Les cuento que ayer en la segunda gala de Mira Quién Baila vimos la despedida de la primera participante, como lo acaba de decir Carlitos. También la tensión, la tensión está muy fuerte porque Yomari Goizo retó a Tony Andradez a una salsa para este domingo. Y miren, este que está acá, nuestro chef Jesus dejó el nombre de Despierta América muy en alto y se fue como el favorito de la noche. Así que vamos a ver esto que les preparé con lo mejor de Mira Quién Baila, Univisión All Stars. La semana pasada en el gran estreno de Mira Quién Baila, Univisión All Stars, fuimos testigos de todo lo que tienen los participantes para ofrecer en la pista. Y esta semana la competencia se puso más intensa con las presentaciones individuales de cada uno, con géneros que lo sacaron completamente de su zona de confort. La noche comenzó con Roberto, quien bailó una samba que nos trasladó al Carnaval de Río. A María José le tocó comprobar su talento en la pista con un waltz. Y Víctor aceptó el reto de bailar una salsa y dejó sorprendida a su compatriota, Patty Manterola. Víctor también nos mostró su amuleto de la suerte. Pili, te estábamos esperando. ¿Qué quieres ser? Vámonos, vámonos. Es mi amuleto de la suerte. Y el cafecito que hace Pilar. Pili, con cariño, Pili, con cariño te lo puedes llevar. Dame duro, dame duro. Lindsay Cancinelli demostró que es la reina del deporte y del jive. Pero los jueces le pidieron un poco más de control para los siguientes bailes. Después llegó Tony Dandrades con un baile urbano y con mucho fuego porque se enfrentó contra Yomar y Goizo, quien lo retó a una salsa la próxima semana. Escuchen esto. La semana que viene nos vemos, le ponemos un poco de sal y pimienta a Mira Quién Baila y que los jueces decidan si se baila salsa o no, porque ellos son los estores. ¡Ay, mi madre! Me da risa. Y a Leida Ortiz dejó impactada a Dañanara Torres con su jazz. Haces verlo todo tan fácil. Me fascinó tu entrada, tu control de la escenografía, tus cargadas. Jazz no es fácil. Y la bronca demostró que puede bailar bachata. Y el chef Jesus dejó a todos con la boca abierta con su merengue. Definitivamente trajiste todo el azúcar y todo para hacer un merengue maravilloso, dulce, rico, esponjoso. Tienes el ritmo en la sangre. Definitivamente naciste con él. Y hablando de hashtag Team Jesus, en una entrevista con Alejandro Nones, el actor me confesó que ya tiene su favorito de la competencia. ¿Tú tienes tu favorito? Claro, por supuesto. Bueno, el Jesus, ¿no? Me imagino. Claro, sin lugar a dudas. ¡Eso! Claro que sí, porque además de que es mi paisano, nada, me cae súper bien. Es un gran tipo que quiero mucho, que es que ese es mi gallo, por supuesto. En esta segunda gala, el jurado tuvo la difícil tarea de elegir al primer eliminado del programa. En peligro de eliminación quedó Víctor y María José. De este duelo fue Víctor quien salió ganando. Víctor. ¡Felicidades, Víctor! María José se despide, pero lo dejó todo en la tarima de Mira a Quién Baila. Y esto apenas comienza. No se pierdan el programa que los pone a bailar a todos los domingos a las 8 p.m. 7 centro. Esto apenas comienza, señores. Estaremos muy atentos a ese reto que le puso Yomari a Toni este fin de semana. Yo sé que esto va a quedar espectacular. Y bueno, chicos, no sé qué opinan ustedes, pero yo creo que María José lo hizo increíble. A mí me dolió mucho verla como se despidió de la competencia. Pues sí, guapísima. Y además es una gran oportunidad que tuvo. Y bueno, pues la verdad, los jueces viejeros. Así es. Y ojo, nosotros no tenemos que estar siempre de acuerdo con los jueces. Y eso hay que tenerlo muy claro. Y yo lo digo abiertamente. Para mí, ella bailó muy, pero muy bien la noche de anoche. Es la opinión de Raúl González. Y me, Jessy, va a estar muy interesante ese reto de Toni Dandrades contra Yomari Goyzo, principalmente porque los dos tienen un cuerpo muy parecido, ¿no? Los dos tienen como la misma edad. Yo creo que va a ser muy justo, muy pareja esa comparación. Oye, no digan nada porque esto se puso caliente y en sal y pimienta también. Pero bueno, más adelante vienen muchas cosas más de Mira a quien baila. Jessy, muchísimas gracias por ese, no bueno, sino extraordinario resumen de la segunda gala. Gracias por ver el video.